Shalom, Obraha, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daphim. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy, página 12 del Tratado de Moed Katar. Comenzamos justo arriba de la página. Dice, habíamos hablado de diferentes tipos de trabajadores. La persona que trabajaba a comisión, la persona que trabajaba a una cantidad fija y la persona que trabajaba por su trabajo. Es decir, construyeme una casa y cuando la casa esté yo te pago. Eso se le llama cablan. Así es como se llaman los promotores inmobiliarios aquí en Israel, cablanín. Estamos aquí hablando, dice, es decir, cuando se contrata como cablan a una persona no judía. Es decir, ese cablan, si va a estar trabajando para lo que yo le pedí dentro del Tejum en Shabbat o en Yom Tov, está prohibido. Pero si está fuera del Tejum, del límite de la ciudad, mutar, está permitido. Amar Raspapa dijo, Raspapa, afilu, Juslat hum, lo amrinan, ela de Lekamata. Ah, pero incluso cuando dijeron que fuera del límite, está permitido cuando no hay cerca otra ciudad. Demikarva Lehatan, que esté cerca de ese lugar. Aba, Likamata, Demikarva Lehatan. Entonces, si hay otra ciudad que está cercana a la ciudad, al lugar donde va a estar trabajando el cablan, Azur, también está prohibido. Amar Raspapa, Bensharshia, Bejileka, Mata, Demikarva Lehatan. Nami, lo amaran, ela de Shabbatutu, y a Mim Tovin. Dice, incluso, cuando no hay una ciudad cercana al lugar donde va a estar trabajando, que permitieron darle ese trabajo, y que el no judío lo pueda hacer ahí. Incluso, eso fue dicho solamente cuando, que Shabbatutu, y a Mim Tovin, durante Shabbat y durante Yom Tov. ¿Por qué? Porque la gente no va a pasear por ahí. Pero, donde la gente sí se pasea, y sí puede llegar a pasar gente por ahí. Entonces, ahí estaría prohibido. Marzutra, el hijo de Rav Nachman, le construyeron, durante Yom Tov, un palacio, donde, por medio de un cablan, fuera del límite de la ciudad. Shalom y Dató, dice aquí Rashi. Es decir, sin que lo sepa. Ikla, llegó ahí Rav Zafra, perdón, llegaron, Rav Zafra y Dabuna. Barhanina, velo a Alulegabe, y no entraron en el palacio, no quisieron aprovecharse de eso que fue construido durante Yom Tov. Veí que a Dami, quienes dicen, Hunami, lo albegabe. Que él mismo no quiso entrar nunca en ese palacio. ¿Por qué? Porque se había hecho durante Yom Tov, de una manera prohibida. Ve a Mar Shmuel, ah, pero ¿cómo puede ser si hijo Shmuel? Es decir, el trabajo de esos promotores, durante, perdón, dentro del Tejmo, está prohibido. Pero fuera del límite de la ciudad. ¿Está permitido? Como responde la madre, dice, no, aquí es diferente, porque cuando es una persona importante, la ley cambia. ¿Por qué? Porque la gente va a ver y va a aprender de él. Veí que hay hambre, quienes dicen, que en realidad, Marzú, a través de Rav Nachman, fue partícipe de la construcción, porque él les enviaba paja, o les enviaba los materiales, y entonces él también tiene parte en ese trabajo. Y como fue hecho durante Yom Tov, está prohibido para él. Rav Hama le permitió a los carpinteros de Beresh Galuta, de la casa de Beresh Galuta, de la exilarca, que hagan su trabajo, durante Jolamu, es decir, de arreglar las mesas que estaban rotas. ¿Por qué? Marzú dijo, que van de Agar, lo que a Shacle, se ha puesto que ellos no reciben un precio fijo, o no se les paga por esa labor en particular, sino que reciben un salario general, y son pagados, porque tienen el derecho a comer en la casa de Beresh Galuta. Entonces, por eso le permitió, es decir, no hay que poner mucho cuidado con ellos, no hay que ser muy meticuloso con ellos. Tanur Rabanan, el Señor Nuestro Sabes en una veredita, Me Kablin Kibolet, va a Moed, es decir, se le da a un kablan no judío, durante la fiesta en sí misma, para que trabaje. Pero, la sotale a Jaramu, es decir, perdón, se cierra, se puede pactar con el kablan durante Jolamu, pero solamente para que trabaje después de Jolamu. O va a Moed, y durante Jolamu, a sur, está prohibido. Para que la loche, la barcue, es la regla general de todo esto que estamos diciendo. Koshe u Ose, todo aquello que un judío puede hacer, o Merle no escribe a Ose, le puede decir a un no judío, y que lo haga. De Koshe no hace, y todo aquello que el judío no puede hacer por sí mismo, en Omerle no escribe a Ose, no le puede decir a un no judío que lo haga, como en las leyes de Shabat. Tañidach se enseñó también en otro lugar. Me Kablin Kibolet va a Moed, es decir, se puede contratar a un kablan no judío durante Jolamu, durante Jolamu, la sotale a Jaramu, pero solamente para que haga esa labor después de Jolamu. Uguil Badia, condición, pero con la condición de que, de que en el momento en el que cierran el trato, el kablan no venga a medir, o a pesar, o a hacer las cosas como suele hacer durante un día normal de la semana. Tañur Rabanán, dijo Neren en Nuestros Sabes en una veredita, en Marbi'in Behemar Bejolosh Moed, es decir, no se cruzan animales durante Jolamu, que hay el cebo, de la misma manera, en Marbi'in Bejor, Velo Bifzulea Mugdashim, no se puede cruzar a un Bejor, es decir, el primer animal nacido de otro animal, que se llama Bejor, ese animal pertenece al Betamigdash, entonces yo no puedo coger y utilizar ese animal para cruzarlo con otro, para que tenga más animales, y tampoco con un animal que quedó inválido para el sacrificio, cuando ya había sido designado como sacrificio, y habíamos visto en varias ocasiones que se lo llevaba al campo, a que pastara hasta que le cayese algún boom, esos animales tampoco se los puedo utilizar para cruzarlos con otros. Velo Bifzulea Mugdashim, ya dijimos, muy bien. Tañidaz también se ha enseñado en otro lugar, Marbi'in, Bejema, Bejulo, Shemued, no se cruzan los animales durante Jolamued, la viuda muer, dijo la viuda, Hamora, Shetaba'a, es decir, una burra, que de repente está en celo. Marbi'in, Alea Zahar, Zahar, se le trae un macho para que se apare, Bishbir, Shelo, Tizdanen, ¿para qué? Para que no se enfríe. Dice aquí, Dashi, porque si se llega a enfriar, Teakar, Velatelarod, es decir, se va a quedar estéril y no va a tener más crías. Usharco la Begemot, y para el resto de animales, es decir, esto es para la burra, pero para el resto de animales, ¿qué se hace? Magni'inotam la Bekarot, se las mete dentro de un establo y que se arreglen entre ellas para cruzarse. Tanura Banan, enseñó a nuestros establos en una breita, en medairín. ¿Qué significa medairín? Es decir, es tomar a los animales y llevarlos al campo. ¿Para qué? Para que estén ahí, que pasten, que coman, que hagan todo lo que tienen que hacer y que en el campo mismo hagan sus necesidades y de esa forma, con sus excrementos, van a abonar el terreno. Eso no se hace durante Shabbat, ni durante Yomtov, ni durante Jolamum. Pero Inbau, si los animales vinieron de por sí, Inbau me alejen, mutar, está permitido que lo que hagan se utilice como abon. Ben mesayi'inotam, Ben musrim lahem, shomer lanar, lanar, es decir, lanar et sonar. ¿Qué pasa si es un no judío el que trae sus animales al campo? Si me acuerdas, él no lo tiene prohibido, pero como lo está haciendo para ti, para que tú saques un beneficio, tampoco se puede. Y no solamente eso, no se les da un guardián para que cuide el ganado, es decir, el no judío viene, trae sus animales a tu campo y dice, oye, ¿me los puedes guardar? No, no se puede. Ahora, Ayah, Sahir Shabbat, o Sahir Jodesh, Sahir Shanaf, o Sahir Shavua, si es una persona que está empleada por semana, o por mes, o por año, o por periodos de shemitah, mesayayinotan, es decir, ahí se les puede ayudar, dar lo que necesitan para que sus animales estén en tu campo y hagan sus necesidades y así se abonen. Como osim laem shomer lanat, y se les puede dar un guardián para cuidar su ganado, eso no. Rabbi Yomer dijo, Rabbi, Beshabbat, Betova, Biyom Tov, Bim Zonot, Bmoed, Basecha, 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 es decir, ¿cómo va a pagar? Es decir, cuando le vas a ayudar a esa persona, ¿cómo te va a pagar? Dice, en Shabbat, ¿cómo te va a pagar? Betova, es decir, te va a dar las gracias, es decir, nada más gratis. Biyom Tov, en Yom Tov, ¿cómo te va a pagar? Con comida. Y en el Moed, de manera habitual, con dinero incluso. Amar Rabbi Yosef, y el Jeta, que Rabbi, la lajas como Rabbi. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente Mishnah. Dice la Mishnah, Bhejen Mishaya, y en Nobeto, Jabor. Es decir, ayer vimos, la Mishnah nos habló de la persona que empezó a preparar las aceitunas para hacer aceite. Y ya las tenía dentro del Maatán para que empezasen a ablandarse y le ocurrió algún tipo de impedimento o bien entró en Abelut o tuvo algún tipo de problema de fuerza mayor o los obreros lo engañaron y al final no vinieron. Ahora, vamos a ver lo mismo caso con el vino. Dice Yain, y en Nobeto, Jabor, si el vino está dentro del pozo del lagar donde se acaba de hacer y le ocurre al dueño algún tipo de luto o algún problema de fuerza mayor o que le engañaron los obreros y no fueron. Es decir, puede sacar el vino de ese pozo del lagar, ponerlo en toneles y sellar los toneles. y además lo hace de la manera habitual. Estas son las palabras de Rabi Yosi. De Biu Daumeer dice, no, no lo puede sacar. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a poner unas capas, unas láminas por encima del pozo donde está el vino para que no se estropee, pero solamente eso tiene que esperar que acabe la fiesta. Ustriha. ¿Qué pasó? En realidad esta Mishnah y la anterior nos están diciendo prácticamente lo mismo. Y aún así Ustriha lo necesito. De Iashme'ina porque si me hubiese enseñado solamente Kamaita, la primera de las enseñanzas. Beha'i Ka'ama Rabi Yosi. Yo voy a decir que en ese caso sobre eso discutieron Rabi Yosi. Mishun de Mishra Nafish Psede. ¿Por qué? Porque el aceite es muy caro y si no se utiliza se va a echar a perder. A Valhambra pero para el vino de los Nafish Psede Pseda pero el vino que no es tan caro Ema Modele voy a decir que que Rabi Yosi está de acuerdo Modele de Rabi Yuda que está Rabi Yosi está de acuerdo con Rabi Yuda que no puede sellar el tonel. Entonces entonces por eso viene y le enseña y le enseña el otro caso. Veí a Shemina y nos hubiese enseñado solamente lo que dijo la veraitá en cuanto al vino dice Veay justamente en el vino que Amar Rabi Yuda es donde dijo Rabi Yuda pero para el resto para el aceite Vamos a decir que Rabi Yuda está de acuerdo con Rabi Yosi y que y por lo tanto para que no pensemos eso y entendamos que no es así es necesario hacer las dos enseñanzas una con el aceite y otra con el vino. Dijo Rabi Yuda ¿Quién es el sabio que opina que hay que hacer esas acciones con un cambio con un Shinui durante el Moed? Incluso incluso para un objeto que se va a echar a perder. Pero que Rabi Yosi esto no es ni como Rabi Yosi porque él dice en cuanto al aceite y el vino que directamente puede acabar con su trabajo de la manera habitual. Amar Rabi Yosef dijo Rabi Yosef para la ha que Rabi Yosi y la ha que es como Rabi Yosi. Bahumine le vinieron a preguntar ¿Qué es lo que piensa Rabi sobre el hecho de sellar un tonel no de vino de cerveza durante Jol Amoed? Amar Leo le dijo Sinai es decir Sinai es como se refiere a Rabi Yosef porque era una persona muy muy sabia. Sinai Amar ala Shalajá Shalajá Behamra Beshichra Miamar es decir él dijo que el alajá de que se puede llegar a hacer es solamente con la cerveza pero ¿quién te dijo que se puede hacer con el vino? Hamra Tamamay entonces ¿cuál sería el motivo que se puede hacer con el vino? ¿Por qué? Porque eso le va a provocar una pérdida a la persona. Shihra Nami entonces también con la cerveza Itbe Seda también va a haber una pérdida Amarabaya Podiojabaye Amarali me dijo mi madre es decir la tía que se encargaba de cuidarlo Adifa es preferible perdón es preferible un tonel me he perdido Adifa Adifa Amaralé le dijo perdón me perdí Behamra Beshira Miamar ¿acaso con la cerveza se permite? dice Hamra Tamamay ¿cuál es el motivo del vino? dice porque el vino se va a echar a perder y es caro ahora la shihra la cerveza también vamos a decir que se va a echar a perder pero la pérdida es menor Amarabaya me dijo mi madre Bar Shihit sabe ve ve shayye mi bar Tamne ve lo shayye dice ¿sabes qué? es preferible comprar un tonel que te contenga seis partes pero que esté sellado a comprar uno de ocho partes y que esté abierto ¿por qué? porque el que está abierto se va a echar a perder Amarab Hamabargur y Amarab ¿qué dijo Rab? Il Jod Moed las leyes de Jola Moed que Il Jod Kutim ve a la ha son como las leyes de los Kutim en la ha ¿qué quiere decir? ¿a qué será esta referencia? los Kutim son aquellos aquellas personas que venían de un pueblo llamado Kuta que fueron traídos al norte de Israel para completar el terreno ¿bien? ahora estos Kutim creen en la Torah escrita pero no creen en la Torah oral entonces aquellas Mizvot que son Mizvot de la Torah las cumplen y las cumplen con excelencia pero las Mizvot que son de Rabana no las cumplen entonces no podemos aprender una la ha de otra a eso se refiere las Zarajot de Jola Moed son como las Zarajot de los Kutim es decir que lo que se ve que hacen bien lo hacen perfecto pero lo que no están de acuerdo y lo hacen lo hacen mal ¿cuál es la la ha que se aprende de esto? Amar Rab Daniel Bar Ketina dijo Rab Daniel Bar Ketina es decir que no hay no hay una regla básica y general en Jola Moed y no se puede aprender de una ley sobre la otra vamos a ver un ejemplo dijo Shmuel Zoftim Kuzda es decir se puede se puede se puede se puede tapar las grietas de un jarrón ¿sí? pero no se puede tapar las grietas de un tonel que es mucho más grande Rab Dimi de Narrea dijo Zoftim Kuzda es decir se puede sellar o tapar las grietas de un Kavit de un barril pero no de un jarrón chiquitito del que estamos viendo no puedo aprender de una para la otra a la mar ¿sí? es decir Rab Dimi que dijo que se puede les da fet es decir tapar las grietas de un Kavit de un tonel Hayesh Lifseede es decir un sabio ¿por qué dijo así? porque sospecha la pérdida económica si yo no sello el tonel entonces lo que hay dentro se va a echar a perder Humar y el otro sabio Hayesh le tirja dice no ¿por qué? porque yo puedo porque yo puedo reparar el utensilio pequeño pero no es grande porque reparar el utensilio grande es un trabajo mayor necesito más tiempo entonces para evitar esa pérdida de tiempo ¿sí? perdón esa molestia durante Jola Moed entonces por eso dice que no se debería repetimos dice Mar Hayesh Lifseeda Humar Hayesh le tirja uno es por la pérdida económica y el otro es por la molestia Amar Abaye dijo Abaye Naktinan Ilhot Moed Me dijo Shabbat nosotros aprendemos la Zalajot de Jola Moed de la Zalajot de Shabbat Yeshme Patura Barasur hay algunas leyes que son Patura Barasur vimos que era el concepto de las leyes las prohibiciones que establecieron los sabios Y algunas son permitidas incluso a priori continúa lo que Mara dice Arabuna Hasdule Hatsada Arabuna vinieron a cortarle a cosecharle todo lo que tenía en su campo Be Moada durante Jola Moed Dice Iti Barrabuna vino a preguntar Rababa a Rabuna a Rabuna Dice Tojanin Kemach Be Moed les oreja Moed Beló de Shelo les oreja Moed Azur es decir se puede moler harina durante Jola Moed para las necesidades de Jola Moed pero hacerlo para las necesidades de de fuera de la fiesta entonces está prohibido Tabar Habud Be Moed otra ley dice un objeto perdido durante Moed un objeto que se va a perder en Jola Moed mutarla a Soto o Bamoed está permitido tratarlo y cuidarlo durante Jola Moed Tabar Sheno Habud Bamoed pero aquello que no se va a echar a perder durante la fiesta Azur está prohibido Haber de que caso estamos hablando dice Bitlushim es decir sobre los cultivos que están conectados a la tierra separados de la tierra Habal afilu culo abud Azur perdón Habal mejubar la carca pero aquello que está unido a la tierra incluso que todo se va a echar a perder está prohibido arrancarlo para ocuparse de ello y si no tiene nada más que comer coser entonces que lo coseche que lo corte y lo va a amontonar y lo va a trillar y lo va a aventar y lo va a volver a limpiarlo y a separar y va a moler la arigna pero 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 con la única condición de que de que no venga a mezclar la masa con jugo de frutas como suele hacer durante el día de la semana amarle le dijo le dijo Rabuna a Rabba a su hijo ¿cómo puede ser que digas así? esa es una opinión minoritaria y entonces acaso tú no opinas como aquello que se enseñó de Tania pues se enseñó en una veredad una regla general que dijo Rabba en el nombre de Rabiosi una cosa que está conectada al suelo incluso que un poquito se va a echar a perder el mutar está permitido de hacer el trabajo necesario para salvarlo durante la muerte me jugaría creo que está unido al suelo incluso que todo ello se va a echar a perder el sur está prohibido trabajarlo y recolectarlo ahora dice la Gemara dice si me dice que esto es la opinión de Rabiosi en sí mismo que él dijo en la veredad anterior dice al contrario es decir que va a poder machacar esas frutas de la forma como lo hace el resto de los días de la semana entonces ¿qué dijo Rabi Shag Baraba? ¿quién es el sabio que opina y que enseña que hay que algo que se va a hacer que se va a echar a perder hay que cuidarlo de una manera indirecta Shinui a través de un cambio de lo que es Rabiosi ¿no es Rabiosi el que dijo eso? Amarlejá ¿qué te va a decir Rabuna? dice es decir aquí ¿qué va a decir? dice aquí ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de cómo se pisoteaba el campo para pisar los granos entonces hay quien lo hacía con animales entonces dice aquí no lo puedes utilizar un animal para ello es decir ¿qué quiere decir? si utilizas un animal vamos a estar diciendo que es un Shinui ahora Rabiosi dijo no se puede hacer con un animal no se puede hacer con un animal ¿por qué? porque a priori que está pensando que no hace falta hacer un Shinui porque si lo hacemos con un animal que ya es un modo de Shinui entonces él no puede ser el que opine que se puede hacer pero con un cambio en la forma de hacerlo ¿qué te va a responder Rabiosi? Dice no, ¿pero qué? no siempre se utilizan los animales para que pisoteen el grano es igual que hay veces que no se utilizan entonces aquí también entonces el hecho de utilizarlo no se considera los animales no se consideran un Shinui y por lo tanto está prohibido se puede moler harina durante Jol Amoed para la necesidad de Jol Amoed pero si no es para la necesidad de Jol Amoed está prohibido y si molió ya la harina y le sobró al desmutar está permitido durante la fiesta utilizarlo para otro día de la misma manera se corta la madera del árbol para Jol Amoed dice pero si no es para la necesidad de Jol Amoed está prohibido ya cortó madera y le sobró al desmutar está permitido es decir se puede hacer cerveza en Jol Amoed por la necesidad de Jol Amoed pero si no es para el Moed está prohibido y si ya hizo cerveza y le sobró al desmutar está permitido pero con la reconocción solamente que no engañe es decir sabes que voy a hacer mucha cerveza a propósito sabiendo que me va a sobrar y de esa forma voy a tener cerveza para después a eso se refiere con Yari Urminu pregunta a la Gemara y acaso es así tenemos una veredad que contradice este último punto de vista que dice se puede hacer cerveza durante Jol Amoed para la necesidad de la fiesta pero si no es para la necesidad de la fiesta Azur está prohibido ya sea que es licor de temarín de dátiles o licor de cebada pero añade la veredad y dice a pesar de que tenemos fuentes antiguas nosotros cogemos y bebemos de las fuentes nuevas en realidad esto es una discusión sobre los de los Tanaim perdón de Tania como se enseña una veredad en Mearimin Bekaj es decir no se coge y se hace se engaña en este tema es decir si puedes coger y hacerlo de manera discreta y engañar engaña es decir para qué para estábamos diciendo por el hecho de hacer cosas de más sabiendo que nos va a sobrar durante Jolam Rab le cortaron el campo le cosecharon el campo durante Jolam Shemuel lo escuchó Shemuel y de repente se enfadó Lema Shemuel vamos a decir que Shemuel porque se enfadó que jida que jidaas virale porque perdón que jidaas virale él opina como la opinión minoritaria de la sola persona arriba es decir como Rabiyosi que dice que lo que está atado al suelo incluso que todo se vaya a echar a perder no se lo puede trabajar la semana Rechazi dice Jatsada de jite haba de lo haba pasir dice no porque se enfadó perdón porque se enfadó Shemuel porque en realidad lo que le cosecharon en el campo era jita era trigo que no tiene un problema porque esperase una semana más sin que se lo coseche y a pesar de ello lo cosecharon ¿verdad? ¿por qué actuó así? ¿por qué mandó a cortar el campo en Jolamoer? dice en lo porque no tenía que comer solamente aquello que podía tomar del del campo Shemuel Shemuel que dijo lo si muha kame es decir Shemuel perdón pregúntale a la Gemara si es así Shemuel ¿por qué se enfadó sobre Rab? responde lo si muha kame es decir porque Rab no tenía que comer y también podemos decir así es decir que Rab es una persona importante y entonces para que la gente no aprenda de manera equivocada dice en ese caso cambia la circunstancia Rab yudanesía ¿qué pasa con Rab yudanesía? nafak vehum rata dim dosha dim dosha es decir salió perdón si ¿qué hizo Rab yudanesía? salió a la calle en Shabbat es decir con un anillo con su sello y bebió agua que le había calentado un no judío entonces ¿qué pasa? Shema Rabi Ami de Akpit escuchó Rabi Ami ¿se enfadó? Amar Rabi Yosef dijo Rabi Yosef ¿por qué te enfadas? y mi shum humrata dim dosha así es por el anillo hataña ya estudiamos en Maseje Shabbat una veredad que dice ashirim es decir los tzemirim las pulseras veanesramim y los aretes que se ponían en la nariz vea tabaot y los anillos harejen quejol aquelim son los tipos bajacer son tipos de objetos que se pueden llevar si se llevan pues se pueden sacar a la calle así si es por el segundo motivo el mishum de Ishti que bebió maya de ajem klape capela arma vamos a decir que es porque bebió el agua que le calentó un no judío a lo mejor hay un problema de vishul akum de vishul ovetkojavim es decir todo aquello que se puede comer tanto crudo como cocinado no hay en ello la prohibición de vishul nohrim es decir algo que fue preparado por los no judíos ahora la otra explicación cual es que como es una persona importante la ley cambia y entonces por eso él está excluido de este momento dijo el nombre de que una persona puede cortar la madera de una palmera durante a pesar de que necesita la madera solamente para hacer serrín dice layet ale abaye que hizo abaye abaye maldijo aquel que actúa de esa manera labashi abale abba es decir labashi tenía un bosque donde estaba ese bosque vishlania en la ciudad de shelania que hizo fue y mandó cortar todo el bosque donde dejó la moed amar amar le rafshila mi shelania le rabashi le dijo rafshila le shelania a rabashi mayda tij es decir por qué piensas que se ha permitido cortar esto bayday al piadín seguro que según la ley de aquello que dijo el nombre de rab dice una persona puede cortar una palmera donde dejó la moed incluso que solamente necesite la 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 el el serrín de esa madera de todas formas alayet ala abaye abaye lo maldijo amar le le dijo rabashi lo shemi'e le es decir yo nunca escuché estas palabras de abaye amar lo se virale es decir yo no opino como como que pasó continúa la gemara y dice y dice y se rompió el martillo del del carpintero se le rompió una parte del martillo es decir es decir casi cuando estaba cortando así con ese ese hacha o ese cuchillo casi se corta el pie se cayó al suelo entonces dice y ahí que pasó se escapó del bosque y lo dejó tal y como estaba volvió a su ciudad y lo dejó tal y como estaba la viuda que permite de sacar el lino del agua donde está reposando es decir cortar una calabaza y de arrancar es decir sésamo es decir yo entiendo el primero que dijiste que dijimos el pishtán retirar el pishtán del agua porque dice aquí perdón es decir porque porque a fin de cuentas lo voy a necesitar para el moed es decir para cubrir los higos y los y los dátiles que se tienen que todavía madurar para ahí lo necesito para que chuta ahora qué pasó con la con la calabaza dice para qué la voy a utilizar para hacer es decir para hacer cerveza pero entonces el sésamo para qué lo necesitas dice perdón dice no ¿por qué? porque a fin de cuentas estos granos sí que tienen de sésamo tienen la posibilidad de hacer con ellos aceite había tenía un jardín de árboles en la ciudad de Mata Zimne dejó la de moada durante el jolamoer que hizo mandó a cortar las ramas que pasó en el siguiente de jola de moada todo el mundo sí hizo que vamos a esperar jolamoer y todos fueron a trabajar el campo durante jolamoer lo que está prohibido ¿qué hizo? afkere rabi yanay de parte que hizo rabi yanay anuló su propiedad sobre ese campo y de esa manera es como termina nuestro daf de hoy bien aquí llegamos entonces muchas gracias a todos y nos encontraremos mañana a b de la talla